Tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro, me lo decían desde niño. Tal vez a ti también te lo dijeron. Tener un hijo, creo que no es muy difícil. Plantar un árbol. Tuve que ensuciarme las manos, hacer un orificio, poner la semilla. Yo tuve cientos de árboles, pero escribir un libro, sí se me hizo un poco complicado. Publicarlo se me hizo fácil cuando encontré Amazon y que se convierta en un bestseller fue algo de inmensa emoción. El obtener entrevistas en televisión, en prensa escrita, en radio, no te lo puedo describir en palabras. Ver el rostro de mi madre, la cara de felicidad y orgullo de mi madre al ver que su hijo había publicado un libro y que éste se había convertido en un bestseller en Amazon. Si te preguntas que es Amazon, Amazon es la librería más grande del mundo. Imagínate tú el rostro de tus padres, cuando tú te conviertas en una celebridad, cuando tú te conviertas en un bestseller, cuando tú seas el rockstar de tu empresa, el rockstar de tu profesión. ¿Te imaginas ser la celebridad? ¿Te imaginas las entrevistas que vas a obtener? Imagina las entrevistas en prensa, en radio, en televisión. Todo porque publicaste un libro y éste se convierte en un bestseller. Pero me dirás, estoy soñando, ¿cómo va a ser posible si yo no sé escribir? Como tú y yo sabemos, escribir es un arte. Hay pocas personas que tienen ese don para describirlo. Es por eso que yo y mi equipo nos ponemos a tu disposición para ayudarte a escribir, a redactar esa obra, a redactar este libro que cuente tu biografía, que cuente tus aventuras, la tesis de tu universidad, una investigación que quieras compartirla, o en fin, el libro que tienes ahí acumulando polvo digital, esas recetas de cocina, ese manual que lo hiciste cuando eras joven, y que quieres que vea la luz. Por eso, amigo, te invito a que te conviertas tú en un héroe del arte. Y me vas a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Héroe del arte? Sí, que dones una biografía al mundo, que dejes un legado en la sociedad, y que muchas otras personas se nutran con biografías, con historias que les perderíamos. Sí, te brindamos la oportunidad de que tengas escrito tu libro, y adicional a eso, se publique la biografía de un ser célebre, de una persona, de ese profesor, de ese docente, de ese sacerdote, de ese pastor, de la persona que tú nos sugieras. Hay muchas historias que deben ser contadas, muchas historias que tienen que ser contadas, porque imagínate qué pasará cuando esa persona fallezca, qué pasará cuando esa persona ya no esté aquí. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento, se lo perderá, para siempre. Por eso, te invito a que te conviertas en héroe del arte, y solicites nuestros servicios, para así escribir, redactar y publicar tu obra. Como deseo que tú te conviertas en una celebridad, en una autoridad en tu nicho, en el rock star de tu profesión, te garantizo, junto con mi empresa, que tú vas a ser un bestseller. Y si esto no ocurre, nosotros te devolvemos el doble de lo que tú pagaste. Te damos una garantía del 200%, si el libro, una vez publicado en Amazon, en 7 días, no se convierte en un bestseller en las categorías respectivas. Así que amigo, te invito a que cumplas ese sueño que tienes, de ver publicada tu obra. Imagina los cientos y miles de clientes, que querrán tomar tus servicios, porque eres una autoridad en el área. Eres una autoridad que ha publicado un libro. Y así, como mi persona, tengas la satisfacción de dejar un legado, de haber publicado tres libros, y que estos se conviertan en un bestseller. Tu servidor, Franklin Matango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!